La última vez que yo te digo, que no me digas que me cago, que me mojuego, ¿ok? ¡Estúpida, se cabiera! ¡Sos me pones sucia! ¡Eso me da asco, maricón! ¡Eso me da mamaguelazo! ¡La mamá que yo se lo metí mierda, tío, una vez! ¿Qué tú me dijiste, qué? ¿Qué? ¿La mamá tuya qué? Que se lo metí, ya no me lo... Tenía como cuatro hijas con esa tipa, yo no sabía quién es. Así que te quiero yo, mamá negro, tú ni sabes hablar... ¡Oye, mejor cállate, paparote! ¡Con que tú no sabes ni hablar en español, maricón! Ni que cállate, cállate. Tú hablas como una de esa gente en España, manito. Así que tú hablas, queroso, cállese mejor. ¡Estúpida! ¡Cuál es algo, escupí!